No tiene nada de malo que se diviertan con nosotros, solo será por unos momentos. No, gracias. No digas esas palabras tan frías. ¿Por qué no nos llevamos como buenos amigos? ¿Quién diablos eres tú? ¡Ha llegado el guerrero que lucha por la justicia! Es Sakuragi. ¿Sakuragi? No me imaginaba que este juguete me sería de gran utilidad. No los provoques, Sakuragi. En este momento no es bueno pelear. Ah, mira lo que traigo puesto. Con esto no se darán cuenta. Pero... Ya deja de estar jugando con nosotros. Si nos sigues provocando, te irá muy mal. ¡Puedes contraer algo! ¡Ponérense a los cuatro fantásticos! ¡Aquí vencer! ¡Uy, y ahora hay de estos que ven aquí! Trato de pelear. ¡Aquí estamos! ¡Uf! ¡Cómo no me toca a mí, ¿no? ¡Basta de payasadas! ¡Oh! ¡Qué discusión, eh! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Cerco! ¡La justicia es mi legado! ¡Terminó la batalla! Y gracias a eso la paz y la armonía regresó a la tierra. ¡Sí! Ya lo sabía, son Yohei y los muchachos ¿Se puede saber qué hacen aquí, parásitos? ¡Más respeto, jovencito! Nos relegaste para divertirte tú solo usando nuestro dinero ¡Eres un felón, un traidor! ¿Cómo pudiste abandonarnos? Es cierto, tienen razón Es más divertido cuando estamos todos juntos ¿No les da gusto, chicas? ¿Por qué así, Sakuragi? Son unos estorbos El director nos dio muchos regalos ¿Por qué no los divertimos en grande? Tiene que aprovechar, sí ¿Nos lo regaló el profesor Ansai? ¡Ah, qué bien! El profesor Ansai es más amable de lo que me imaginaba Estos tipos no entienden ni nada